qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy jueves 20 de enero de 2022 mi nombre es ariel resido en argentina y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo vayamos a los títulos epic games presenta un escrito de apelación de apertura buscando alunar el fallo de la app store los banners de advertencia de google drive están digamos alertando de alguna manera a los usuarios sobre archivos sospechosos es posible que muy muy pronto podamos acceder a la compra y venta de nfts desde instagram y facebook intel compra el primer conjunto de herramientas de fabricación de chips de próxima generación apple y la contrademanda a erickson en eeuu el informe de transmisión de música muestra que spotify es el primero en su estilo cripto.com confirma lo que se creía hay un ataque que han se han hecho los ciberdelincuentes de 30 millones de dólares de los usuarios instagram comienza a probar nuevas funciones de suscripción en eeuu y bueno estas son las noticias que tenemos para contarles del día de hoy antes que nada como les prometí ayer subí el vídeo el unboxing de el alcatel uno plus o sea está subido a instagram ariel emecor bueno ahí lo encuentran está subido el vídeo está subido también a tiktok que tengo la cuenta en tiktok que mucha mucha importancia no lo doy pero bueno también lo subo a ese lugar y además les cuento que la gente de motorola me envió el último gama media que se presentó en nuestro país argentina el moto g 31 lo tengo aquí a mi costado un equipo muy interesante que se posiciona en la gama media por supuesto de motorola para hacer en lo que sería el primer semestre el equipo más vendido y digamos más óptimo en esa gama específicamente así bueno tendremos por un lado el alcatel y seguramente la semana que viene el podcast review con todo el informe completo y la otra del moto g 31 vamos a probar los dos equipos primeras impresiones del alcatel les cuento que es ciertamente no es tan rápido o sea tengo decirlo no es tan rápido no es tan no es tan malo como como creí el equipo funciona bien digamos el grid es muy bueno así que les voy a estar hablando por supuesto la pantalla es medio o sea es una pantalla de de media no no es tampoco tan mala pero tampoco podemos este compararla con otros dispositivos que he probado como por ejemplo el moto g20 no en su momento el moto e20 que he probado y que tenía una pantalla superior por supuesto son equipos diferentes y hay un hay un costo digamos de dinero bastante grande de uno al otro de 13 mil pesos a 20 y pico de mil pesos o sea hay una diferencia bastante abultada en cuanto al dinero es un equipo de entrada les este les cuento que está pensado para un chico o sea no está pensado para un adulto que de repente quiere digamos este tener un celular y hacer determinadas cosas tiene bastantes limitaciones está más orientado quizás a un adulto mayor que lo único que quiere tener whatsapp por ejemplo o sea está en ese segmento cae perfecto o sea y que tiene buena vista por una pantalla de 5 pulgadas está pensado para ese lado y para los chicos no o sea si tenés un un chico de menos de 10 años 11 12 años si quieres darle un teléfono este digamos de entrada como para que ingrese en el mundo de los smartphones creo que es una buena opción pero no me quiero ir por las ramas y tampoco adelantar mucho de lo que va a ser el podcast review y el informe completo del teléfono así que se los dejo ahí y simplemente les quería dar unas primeras impresiones del alcatel el one plus epic games se acuerdan del problema que tuvo epic games el año pasado con google también lo tuvo no no fue tan fuerte la cosa con google pero sí fue más fuerte con apple y ahora está presentando un escrito de apelación de apertura o sea quiere abrir la causa nuevamente donde busca anular el facho el fallo de la app store se presentó ante el tribunal de apelaciones del noveno circuito eeuu la compañía busca revocar el fallo anterior en su demanda contra apple de septiembre sin mal no recuerdo del 2021 en donde determinó que el control de los fabricantes de iphone sobre la app store no califica como monopolio y si bien señala de ver esta es la primera vez que epic presenta un argumento de apelación en detalle de lo que la compañía había anunciado que apelaría en septiembre no cuando sucedió esta historia que escribe en la presentación los hallazgos fácticos del tribunal de distrito dejan en claro que la conducta de apple es precisamente lo que prohíben las leyes anti monopolio veremos qué sucede con toda esta esta cuestión apple recordemos que el fallo de la corte lo tomó como una victoria rotunda en su momento que se dictó en septiembre del año pasado por la jueza ivón gonzález roger quien determinó que apple estaba participando en algunas prácticas anticompetitivas pero escribió que el tribunal no puede concluir en última instancia que apple es un monopolio según las leyes anti monopolio federales o estatales así que veremos cómo avanza la historia el CEO de epic se ha quejado muchísimo en twitter y en diferentes foros así que bueno tendremos que estar atentos y ver qué sucede más adelante y sobre sobre google y está esta nueva opción que tiene que ver en con banners de advertencia en g drive tengo que aclararles en principio que sólo esto va a estar disponible en google workspace o sea lo que era la opción g suite de antes o sea en workplace en workspace en los clientes g suite en basic y business o sea están en esos dos lados únicamente en donde tiene protecciones adicionales para el contenido abusivo si un usuario abre un archivo potencialmente sospechoso o peligroso en google drive va a mostrar un banner de advertencia para ayudar a protegerlo al usuario no y a la organización de un malware de un phishing o lo más complicado de un ransomware no que eso está bastante a la orden del día y esto en donde inclusive en los documentos en las hojas de cálculo en las presentaciones en los dibujos de google bueno todo esto va a estar funcionando de forma normal en el término de unos 15 días la implementación se está realizando de forma escalonada pero como bien les dije son para los clientes de workspace o sea no para nosotros por ejemplo que tenemos google con gmail los al gmail común bueno no para los los arroba gmail sino para los que son corporativos está bueno porque vamos viendo como como google avanza ante temas de seguridad no que en definitiva son muy pero muy necesarios y que los usuarios este tenemos que estar atentos digamos de forma muy incisiva en estas cuestiones es posible que pronto podamos ver comprar y vender nfts en instagram y facebook según un informe las dos empresas propiedad de meta están desarrollando nuevas herramientas que van a permitir a los usuarios mostrar sus tokens nfts como imágenes de perfil esto lo dice de financial times meta y ha enfatizado que quiera alejarse de su etiqueta de compañía de redes sociales y cambiar el enfoque por un lado el tema de beta me el metaverso disculpen y por el otro lado el clásico de realidad virtual que ya lo viene haciendo hace un tiempo bastante largo en diciembre el CEO de instagram adam mosseri declaró que la compañía estaba explorando activamente los nft mientras los planes de mark zuckerberg de meta ya son ampliamente conocidos bueno como les dije el tema del metaverso que era lo que estábamos viendo gran parte de la funcionalidad de soporte relacionado con nubi impulsará los nft así lo dicen en el financial times así que bueno interesante está esta historia habrá que ver cómo funciona y habrá que ver si también lo llevan a todas partes del mundo y además si lo van a incorporar con un lenguaje que sea simple para el usuario porque convengamos que todo lo que tiene que ver con el nft no está yo no lo veo que está siendo tratado bien en los medios de comunicación o sea no lo veo no lo veo no lo veo bien digamos que está siendo bien bien tratado nosotros en radio y si lo buscan lo van a encontrar tenemos un podcast especial de ceba bassi que habla justamente de los nfts el año pasado hizo el podcast de una hora o sea estuvimos hablando los dos y bueno yo preguntando obviamente él es el experto yo pregunto y bueno él contaba toda esta historia y también recalcaba esta situación donde es como que los medios en nuestro país argentina es como que todavía no están muy ayornados al tema nft y brindando información correcta completa no sea mejor dicho más que correcta completa y ahora como bien digo hay que ver si cuando entra en todo el servicio de meta que es el facebook dante no para que me entiendan mejor si lo ingresa de una forma clara y sencilla para el usuario y de esa manera que todos podamos entrar sin ningún tipo de inconveniente así que bueno estaremos atentos y por supuesto comentándoles cómo va esta situación intel compra el primer conjunto de herramientas de fabricación de chips de próxima generación que van a llegar en el año 2024 o sea que falta bastante intel anunció que ordenó la primera de una nueva generación de máquinas de fabricación de chips asml a un fabricante holandés de sistemas fotolitográficos la compra es el movimiento más grande y más reciente de intel en un esfuerzo por volver a estar en la cima del juego de los chips por supuesto esto es algo que lo quiere hacer de forma muy completa cada una de las nuevas máquinas asml denominadas twin scan exe 5200 cuestan en promedio 340 millones de dólares un valor bastante elevado y deberían llegar en el 2024 o sea es una apuesta bastante fuerte que lo veremos más adelante yo creo que a ver si alguien me pregunta me parece que intel debería no esperar al 2024 para hacer una apuesta fuerte para intentar digamos subir a la cima de los microprocesadores porque la cima la está perdiendo o sea la está perdiendo muy fuerte perdió un cliente grandísimo que es apple con los m1 el otro año no el año pasado bueno todo el 2021 como que empezó a perder más más fuerte y este año apple va a migrar todo a los micros ARM que ya lo dijo que en el 2022 apple mudaba todo ARM el 2021 fue un año de transición el 2020 a final de 2020 fue cuando se anunció 2021 cuando se empezó a implementar transición y 2022 es el año donde se cambia completamente todo a microprocesadores ARM así que tiene digamos un año complicado yo creo que esperar al 2024 para poder competir directo con todo lo que está sucediendo creo que se va a quedar bastante bastante en el tiempo y va a terminar perdiendo muchísimo más margen de penetración en el mercado como lo viene haciendo pero bueno estaremos atentos y por supuesto desde Radio Geek y desde InfoCertech contándoles todo lo que sucede Apple contrademanda a Ericsson en Estados Unidos y busca la prohibición de importación de sus equipos 5G bueno interesante o sea dos temas en esta semana del 5G ayer hablamos de las líneas aéreas que no quieren operar en los aeropuertos norteamericanos por la tecnología 5G de AT&T y de Bryson o sea que por el tema del sub 5G que están utilizando bueno ahora hablamos de esta cuestión que tiene que ver con una licencia de patente 5G o sea esto no tiene que ver con ningún tema conspiranoico tampoco o sea nada que ver vieron que este año está bastante por lo menos en el primer tiempo está bastante tranquilo es como que se está aceptando bastante el tema del 5G el segundo semestre del 2021 fue bastante tranquilo los conspiranoicos se mudaron a otro lado a una infección pandémica que tenemos y dejaron de lado de alguna manera al 5G pero bueno siempre existen ese tipo de cuestiones Cupertino está respondiendo con una contrademanda que tiene como objetivo prohibir la importación de equipos de estaciones base móviles de Ericsson en Estados Unidos la demanda se presentó ante la Comisión de Comercio Internacional la ITC en los Estados Unidos así que bueno esto va bastante fuerte y bueno tiene que ver con patentes específicamente como les dije de LT y veremos cómo avanza cómo avanza la situación patentes propias de M.M. Wave que era lo que está hablando y digamos habrá que esperar y conocer los resultados del mismo mientras tanto seguimos viendo qué sucede un informe de transmisión de música en streaming del 2021 o sea el informe siempre es atrasado es del 2021 y también recordando que los competidores en este informe son bastante complicados por ejemplo tenemos a Apple que no le gusta brindar datos y que bueno en el 2021 parece que los brindó y digamos en el sistema de streaming de música salió por supuesto el ganador digamos este con todo es Spotify no hay ningún tipo de vueltas en ese sentido Spotify tiene el primer lugar con la participación de mercado del 31% Apple Music ocupa el segundo lugar con un 15% Amazon Music con el 13% YouTube Music con el 8% y Deezer está con el 2% esto es como les digo tiene que ver con el 2021 si lo comparamos con el 2020 parecería ser que Spotify cayó unos puntitos en relación al 2020 subió Apple y también están subiendo los demás o sea que habrá que ver cómo avanza la situación en el 2022 este es un reporte que generó la gente en mi día en donde nos informa todo esto está publicado el enlace en InfoCertech Media Research ahí está el informe completo que pueden ver la gráfica inclusive así que bueno interesante la cuestión pero antes de avanzar les cuento que pueden apoyarme de dos maneras desde Argentina de una forma muy fácil y en pesos argentinos con Cafecito que es cafecito.app.radioic cafecito.app.radioic de 50 pesos en adelante y se los voy a agradecer muchísimo y si lo quieren hacer de forma internacional lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com.radioic www.patreon.com.radioic de un dólar en adelante y nos van a ayudar muchísimo así que bueno pasado esto contamos las dos últimas noticias que me quedan para para tratar de esta semana porque recuerden que Radio I sale de lunes a jueves o sea que esta semana la hicimos completa ya por suerte la semana pasada por temas de salud que esto que el otro la hice un solo día bueno esta semana ya estamos completo y el lunes a jueves o sea el programa lo subo el jueves y ustedes seguramente lo escuchan el día viernes y lo subo el lunes a la noche y lo escuchan el martes y así Crypto.com confirma lo que se creía hay un ataque que ha robado más de 30 millones de dólares de usuarios en Bitcoin y en Ethereum tema complicado si lo saben o sea las empresas de las firmas de criptomonedas van a tener que ponerse muy fuertes en temas de seguridad porque van a empezar ya lo son pero bueno van a empezar a ser mucho más atacadas por por ciberdelincuentes claramente porque hay muchísimo dinero y se puede robar y además de robar es como que no queda tampoco registrado o sea si bien queda registrado lo que salió es como que es a ver hagamos una analogía es más fácil robarle por decir algo a una firma de criptomonedas que o a Paypal o a un banco porque tienen otro tipo de trazabilidad en donde el dinero está trazado en este caso las criptomonedas no tienen de hecho las criptomonedas es la moneda que se utiliza para digamos pagos de rescates en ransomware por decir algo pagos de servicios en la deep web en la dark web o sea se utiliza mucho para ese tipo de cosas porque es muchísimo no digo que sea 100% imposible pero es muchísimo más difícil el rastreo del dinero y por supuesto llegar a la persona que está detrás entonces las empresas de criptomonedas van a tener que avanzar muchísimo en el tema de ciberseguridad porque si no va a pasar como lo que lo que está pasando con cripto.com que lo reconoce públicamente que ha perdido 30 millones de dólares en bitcoin y ethereum tras un hackeo que tuvo lugar hace poquito el 17 de enero o sea hace días esto lo publicó en un comunicado oficial y bueno fue criticado por supuesto no voy a dar los valores de ethereum ni de bitcoin que han robado porque bueno son 4.836.026 de ethereum 443.093 de btc o sea bueno y un montón de cosas más dólares también han robado según la publicación 486 usuarios de cripto.com vieron sus cuentas comprometidas lo bueno es que cripto.com dijo que todos los clientes afectados van a recibir el reembolso total de estas pérdidas eso es bueno porque hay una empresa detrás que va a hacerse cargo de este robo y bueno va a reponer el dinero así que esto es interesante detectaron el 17 una actividad no autorizada en un pequeño número de cuentas de usuarios en las que se estaba aprobando transacciones sin que el usuario introdujera el control de autenticación de dos factores como así lo explicó la gente de cripto.com todos los retiros en la plataforma fueron suspendidos mientras duró la investigación así que bueno dar una mano de ser en cuenta y lo terminaron bloqueando estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo y por último me queda contarles nuevamente en el caso de instagram que va a haber al parecer y en principio en eeuu suscripciones mensuales en instagram o sea una forma de monetizar instagram está bueno porque hay muchos que viven de las redes sociales y bueno es una forma es un modelo de monetización para creadores que va a permitir pagar una pequeña cifra mensual a cambio de contenido exclusivo esto lo tiene patreon por ejemplo nosotros también lo tenemos en patreon en radio de patreon lo tenemos también plataformas como twitch lo tiene youtube también lo tiene o sea son varias las plataformas que están utilizando esto lo que pasa que el crecimiento exponencial que tiene instagram en el mundo hace que realmente meta que es la compañía que está detrás esté pensando en esto como una posibilidad muy grande para los creadores y ganar dinero seguramente meta va a ganar una comisión o sea no me cabe la menor duda que así lo va a ser pero es interesante para los creadores en general en principio como les dije está para un pequeño número de creadores en eeuu aseguran que en los próximos meses se irán expandiendo por todo el mundo veremos si llega para estos lados más allá de la integración de tiendas y negocios instagram no tenía forma de monetizar algo que quedaba solucionado o que queda solucionado con las suscripciones interesante interesante la opción veremos como como va a funcionar la plataforma y bueno también de alguna manera quizás empecemos a ver menos publicidad en instagram porque no si este van a empezar a cobrar y la misma compañía va a empezar a ganar por los creadores que crean ese contenido y a su vez va a empezar a ganar instagram comisión por cada pago bueno quizás los usuarios que no tenemos esta posibilidad o que no vamos a pagar por una creación específica bueno vamos a ver los beneficiados por la baja de publicidad a ver esto lo digo yo pienso yo que podría llegar a ser de ese lado y que podríamos beneficiarnos quizás no sucede eso y la publicidad sigue estando inclusive la pueden redoblar no sabemos realmente qué es lo que va a ser meta con su producto instagram por supuesto nosotros desde radio geek les estaremos informando y contando cualquier novedad que ustedes tengan sigo esperando en instagram que se me active el feed de forma cronológica lo sigo esperando sentadito pero lo sigo esperando porque realmente a mí me interesa eso que lo tengan pero bueno lo han prometido y esperemos que muy pronto lo estén implementando en todo el mundo así que bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy me queda solamente darle los medios de contacto en twitter arielmcor en instagram arielmcor por supuesto por las dudas si alguien se quiere contactar de forma privada sepan que además en telegram mi usuario es arrobarielmcor por las dudas siempre sepanlo que más bueno telegram nuestro canal en telegram es radio y podcast que no entiendo por qué hoy se nos fueron 5 personas no sé qué pasó en el canal que hoy se fue gente los invito a que se suman al canal de telegram porque este audio que lo están escuchando en en cualquier plataforma de podcast en telegram también está y tiene la herramienta para escucharlo inclusive en telegram lo subo antes que a cualquier plataforma es automático termino de editarlo y subo a telegram o sea telegram lo tiene primero eso por un lado y además subo todas las informaciones que voy publicando o que voy viendo las voy volcando a telegram inclusive hoy subí lo que fue el unboxing del alcatel lo subí también a telegram o sea que le doy bastante movimiento quiero decirles que le doy bastante movimiento a telegram así que los invito a que se suscriban a nuestro canal radio y podcast se suscriban también a nuestro canal en youtube youtube.com barra infosertech en donde subo todas las noches de programa porque quizás les es más cómodo desde no sé desde la televisión en el smart tv estar escuchando el programa bueno mucha gente lo hace y de hecho hay no sé 20 30 personas todos los días que lo escuchan en el programa de youtube es una opción más que más me falta bueno el sitio web en argentina infosertech .com .ar en latinoamerica infosertech .com cualquiera de los dos sitios entran al mismo lugar eso no hay ningún tipo de problemas así que bueno espero que les haya gustado el programa de hoy lo mejor para este fin de semana y nos volvemos a reencontrar el lunes que viene chau chau chau